Profetas Me llena de orgullo el suelo tuyo Mi tierra del café, cielo de dos mares Entre las montañas el murmullo Mi tierra del café, cielo de dos mares Amo mi tierra, me encanta ver su luna y las estrellas Amo mi tierra, cielo de esperanza y cosas bellas Nací en el paraíso, mi piel color cobrizo porque Dios quiso Compongo versos entre cordilleras Abro las alas como el cóndor sobre las praderas Aquí los sueños fue el analto El miedo se fue de Macondo, tierra del encanto El corazón bombeando para dos mares Marimba, Kununo y Guasá sanando mis males Con gaita se acordeón alivio mis pesares Macondo mi amor por diez, como el cantar de los cantares Amanezco cabalgando en tus llanuras El arpa me acompaña en las jornadas duras Cuando pienso en desfallecer, me sorprende tu atardecer Amo mi tierra, me encanta ver su luna y las estrellas Amo mi tierra, cielo de esperanza y cosas bellas Como tú, como tú, como tú, no hay ninguna Tu cielo, tu gente, la sabrosura Como tú, como tú, como tú, no hay ninguna Bajo tus estrellas, bajo tu luna Como tú, como tú, como tú, como tú Amo mi tierra, me encanta ver su luna y las estrellas